Un fuerte resguardo policial acompañó a Gonzalo Medina y Fernando Moreira en su traslado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Tras ser aprendidos, el abogado de Gonzalo Medina asegura que su cliente no sabía de la orden de captura en contra de Pedro Montenegro Paz, acusado de enviar más de una tonelada de droga al Brasil. Gonzalo Medina y Fernando Moreira fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico luego de que en la Fiscalía Antinarcótico se obtuvieran de declarar. Ellos fueron sacados en un vehículo, sin embargo en el trayecto fueron cambiados en otro, esto para distraer a los medios de comunicación. Gonzalo Medina y Fernando Moreira llegaron a la unidad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico bajo fuerte resguardo policial. Ellos fueron ingresados por la puerta que colinda la avenida Cuarto Anillo. Ambos se obtuvieron de declarar. La denuncia se hace, la hace el Ministerio Público de Oficio en función a las publicaciones que han venido saliendo sistemáticas en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Qué elementos o indicios desencadenaron en la prensión? Lo mismo se encuentra detallado en el mandamiento de detención. ¿Y estas personas qué delito ha imputado o va a imputar a nosotros? Se le va a imputar encubrimiento y asociación delitosa. ¿Se le obtuvieron ellos? Se le obtuvieron, claro. ¿Se ha programado allanamientos, doctor? Hasta el presente no se ha programado nada. Por su parte el abogado que defiende a Gonzalo Medina, quien se presume tenga vínculos con narcotraficantes, señaló que jamás encubrió a nadie. Indicó también que desconocía el auto supremo emanado por el Tribunal Supremo de Justicia en 2015, donde Brasil solicitaba la captura y extradición del ciudadano Pedro Montenegro Paz. Quien presuntamente trasladó al Brasil más de una tonelada de cocaína. La sustancia tendría que haber llegado a Estados Unidos. Coronel Medina jamás conoció del mandamiento de aprehensión porque no llegan a su oficina. Su función de la FELCC, de cualquier policía de la FELCC, es investigar delitos. Su defendido no sabía de que existía una sentencia. Pero claro, si no lo han notificado y no le han dicho, oiga, coronel Medina, aquí hay un mandamiento de aprehensión contra ese ciudadano, por favor, vaya y apréndalo, le ordeno que lo aprenda. Y él no lo hacía ahí. ¿Dónde está esa notificación? ¿Por quién podría caer esta responsable? Personal de Interpol. Ahora, es necesario saber si es que la Suprema notificó a Interpol, porque también ahí hay otro elemento. Gonzalo Medina y Fernando Moreira han sido aprehendidos por los delitos de asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento. Las ex-autoridades, según la ley 1008 sobre el régimen de sustancias controladas, en su artículo 75 podrían ser sancionados con 4 a 6 años de presidio y con 1.000 a 2.000 días de multa. Si es que se encuentran los elementos e indicios, en el hecho que se investiga.